Fíralo. No. Por favor. Por favor. Es el trabajo de toda mi vida. O firmas o entierras a tu familia en el rancho. Fíralo. 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 No. Fíralo. 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 Gracias por acá, Pueblo Jefe. Gracias. Joaquín, te tengo un encargo. Sin duda. ¿Por qué yo? Joaquín es el Lobo Laredo. La plaza principal de Racial y los del Golfo. Por eso es lo mismo que queremos. Joaquín, por sus órdenes. Todavía tienes amigos entre la gente del Golfo. Algunos de Joaquín. Los lugares en el que vivía casi todos trabajan para Racial. Esos son los famosos CBS. El caso armado de Golfo. Entrenados por los gringos y los israelitas. Síganos. El Señor los espera. Le responden directamente al cano. Los militares de élite como él. Los militares de élite como él. Quiero cruzar Perico para Chicago. Y me gustaría hacerlo por tu plaza. Pensé que ya no ibas a querer hacer negocios con nosotros. Por no unirse a la Federación. Negocios son negocios, Racial. Tendrán sus razones. ¿Qué pasó con tus túneles? Seguen firmes. Pero para Chicago, por aquí sale más a cuenta. Vamos a descarnar. Vamos a descarnar. Puedes pasar diez milagros máximo por mes. Le damos depósitos y contactos de la aduana. La gente y los camines la ponen ustedes. Y nos quedamos con el diez por ciento de las ganancias. La Federación tiene trato directo con la DEA. No necesitamos sus contactos para la aduana. Solo sus depósitos. Le damos el siete. Ándale. El siete por ciento. La muñeca se queda a cargo de toda la operación. Ándale. El siete por ciento. La muñeca se queda a cargo de toda la operación. Ándale. Tiene el ojo de encima al hombre del Chapo. No podemos confiarnos de ese carro. Vámonos. Tengo que atender esta llamada privada. Bueno. Hola Conrado. Te tengo un regalito. Ya que debo la generosidad. Brasil no se quiere someter. Es un peligro para la estabilidad de la Federación. Yo te lo pongo. Y me quedo con el nuevo Laredo. Ahí vienen. Vuelve. 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 Todo bien don Joaquín. Ya estamos alisando el primer envío. El otro va a estar más complicado Nos pusieron los ojos encima Ya estás adentro Que era lo más difícil Avísame cuando tengas algo Sí, señor ¿Hasta qué llegaste, cabrón? Te cagaste en los calzones, muñeca Lo estaba buscando ¿Qué tal, pinche muñeca? ¿Cuál es esa? Cuando me muera el banten Una cruz de marihuana Ahora quiero escribir un correo para mí Nunca te perdoné que me robaras a mi novia No, mamá Rubi, tú haces un favor, cabrón Pues hazme el favor ahorita Y quítame a mi vieja de encima ¿Qué? ¿Tienes otra gordita o qué? Estamos cerca de la casa de seguridad Paramos y sacamos armas Desde el tono ¡Sí! ¡Dios! Yo soy nariz contra picante ¡Dios! 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 Aquí está el pago que pactamos del primer envío. Aquí está el pago. 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 Más piso, vuelos de arriba Se llevan a Raciel, refuerzos en carretera Poniente, muévanse cabrones Hijos de su pinche madre, que no se te escapen cabrón Se ha logrado la captura de Raciel Te copio, seguimos atentos En 30 Valle de la Raciel, puerto de Tormenta y tomen la plaza, se chinga Empezó la fiesta ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal! ¡Tengan todo listo! ¡Estamos llegando al aeropuerto! ¡Vamos! 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 ¡Partel de ahora! ¡El Chapo Guzmán es tu jefe! ¿Entendiste? Señor, están cayendo las casas de seguridad Saquen la ciudad Tomen la avenida 5 y la carretera que sale a la libre Saquen las 150 Tomen la avenida 5 y la carretera que sale a la carretera Tomen la avenida 5 y la carretera Tomen la avenida 5 y la carretera Tomen la avenida 5 y la carretera que sale a 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 Nos chingaron. Se chingaron a todos los hombres. Aquí la muñeca nos está persiguiendo. Dice el arriero que ya se chingaron a toda su gente. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y si eres pendejo, que nos escapan Ya hemos perdido muchos hombres, señor Es una matanza Es mucho de grano, señor Es el uno, señor Los EMS han contraatacado y nos superan el número No tenemos cómo seguir Señor, ¿me escuchó? Retírense ¿Qué? 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 ¿Fendiste muy bien la plaza de los pendejos de la federación? Ya veremos qué hacer para vengarnos Esto ya es una guerra En la guerra mandamos los victorios No te equivoques, Gano Tú eres un lugar teniente de mi hermano Y en su ausencia el jefe de la organización soy yo Si no fueran por nosotros Los críos estarían las manos en el charco Lo mejor es que se vaya a atender a sus negocios y matamoros Y nosotros nos encargamos de lo demás ¡Mantenese, cabrón! ¡Levántelo! ¡Vas a hablar, sí o no! ¡Aviéntalo! Además de la baja de hombres, los CEMES nos quemaron las camionetas y la logística para cruzar la droga a Chicago Reúnete con Chenti Rodolfillo Y cierra un trato para mandar la droga por Juárez Mieres que lo que pasó hoy lo hablaremos en persona Yo siempre he dicho que tú mandas Pero estaba ahí cerca Yo también No va a estar fácil quebrarse sus cabrones La captura de Raciel Cárdenas Es un paso más que el gobierno mexicano Emprende en contra del narcotráfico Sin su líder El cártel del golpe queda severamente debilitado Más incidentes se reportaron Nos libramos del tigre, pero se despertó el león Y más de las tierras que muestran las secuelas tras enfrentamientos contra organizaciones rivales Y que no demostró que es más jefe que Raciel Ese cabrón reaccionó más rápido de lo que creí ¿Qué vamos a hacer? Estamos en guerra Y vamos a donar Y vamos a dar Te dije que era una locura Pedimos dinero Armas, hombres Esta batalla nos dejó claro Que el cambio y los hemes Son el enemigo más peligroso que tenemos Tenemos que eliminarlos No, 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 no Tú nos prometiste que unirnos a la federación Iremos a trabajar en paz En cambio nos vas a arrastrar a una pinche guerra Que va a acabar con el negocio de todos Sigue tú solo si quieres Arresta, déjanos tranquilos Tú no hablas por todos Rodolfillo, ¿eh? Los hemes Esos sí son militares de verdad No como tú y tus soldaditos Que juegan a la guerra con el dinero de todos Calma, tu hermano Rolfo Siéntate Disculpen No volveré a interrumpir Si les falta el voz para terminar con esto Las pérdidas serán pérdidas Si lo terminamos Será nuestra mejor inversión Nuevo Laredo Nuevo Laredo es el bastión del Golfo Y tenemos que quitárselos Pero por ahora Vamos a tener que cambiar de estrategia Vamos a aislarlos Nosotros somos más Ellos solo opinen a los de la familia michoacana Vamos a traerlos a su socio A Nazario a nuestro lado Yo no pienso ser parte de esta pendejada Tu hermano no ha chillado que mis viejas, cabrón Hijo No me metas en más problemas Cúlpate cabrón No, ni madres Ese cabrón se cree que porque salió de la cárcel No fue todo Además si no fuera por nosotros El pinche Chapo no estaría llevándonos un nuevo hasta Chicago Mira En este momento no nos conviene estar peleados con él Dentro o fuera de la cárcel El Chapo es más fuerte que nosotros Opa, échale otra ¿Tú? ¿Estás bien? Aguado Oye Lo que dije, lo dije solo por chingar a tu jefe Con ustedes no tengo bronca No No hay problema Vayas por tu jefe, cabrón Dar No Te No No Música Juliana, ¿qué haces? Te dije que te quedaras en casa Vamos, vamos Vamos, Juliana Te dije que te quedaras en casa Música Música ¿Qué te pasa? Me dije recado de que veníamos ¿Pasa algo? Música 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 Está hecho Ahora se viene lo bueno, cabrón Música 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 Música